Hace tiempo Hace tiempo me dijiste que me iba a arrepentir Y gritaste algunas cosas que me hicieron sonreír Pues que pase lo que pase, en el fondo soy feliz La de Arturo Mecánico, lejos de esto hay mejor La de Arturo Mecánico Lejos de esto hay mejor Hace tiempo me di cuenta que tú eres un reptil Por maniáticos impulsos de mamífero febril Tu mecánica no cabe en la pradera No, no, no No, 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 no No, 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 no Lleva el tiempo de darse cuenta que tú eres un reptil Un mamífero mecánico, un engane sin motor Con tus ojos de lagarto vas tumbando a todo el mundo por ahí Lagartoro mecánico, entonces soy mejor Lagartoro mecánico, entonces soy mejor